Funcionarias del municipio de Lautaro fueron invitadas por el alcalde Raúl Chíferly al edificio consistorial, lugar en el cual se realizó un desayuno en celebración del Día de la Mujer. Hasta allí llegaron féminas de los diferentes departamentos, como salud, educación y todas las áreas que conforman el trabajo municipal al servicio de la comuna. Para conmemorar este día, se les entregó a cada una un presente y flores. La mujer es lo más importante que le puede asociar a una familia, a un hombre. La mujer tiene un corazón maravilloso y un saludo especial para todas las mujeres del Lautaro, también del campo y del BUN y también para las personas que están en el cielo, especialmente a mi madre también que está en el cielo, me está cuidando arriba. Hoy el alcalde ha tenido un gesto muy importante con nuestras funcionarias, con nosotras que somos mujeres, y nos hemos juntado bastantes mujeres y la verdad es que desde hace un tiempo a esta parte, como lo dijo el alcalde en su mensaje, las mujeres las llevamos. Y bueno, el alcalde mañana nos va de no a saludar, tiene una actividad preparada para todas las mujeres del Lautaro, mañana a las siete y media de la tarde en el Centro Cultural, así que esperamos que esté lleno, tiene un número artístico bastante potente para gente de nuestra edad. Así entonces el municipio agasajó a sus funcionarias con este desayuno y el saludo del alcalde Raúl Chifferli.